Con él en la ciudad Con él paseas Con él vas a volar Conmigo juegas Con él siempre con él Y yo estoy solo No me siento bien Cuando me pongo loco Con él siempre con él Y yo estoy harto No me siento bien Con el papel de un salto Esto es así De cualquier modo Tú te vas con él Y yo me quedo solo Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco a mí Con solo una mirada Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama En cambio yo soy a tu medida Gracias.